el ritmo, la melodía con que arrancamos Econegocios todas las semanas acá en Ecomedios, con esta melodía damos por comenzado Econegocios TV, ¿no Martín? Cómo te va Cris, tendrías que haber sido músico me parece. Sí, mira, por eso soy periodista, ¿no? Pero bueno, arranca el programa de todas las semanas donde te contamos la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas, Martín. Sí, y hoy con un programón. Un programa de la hostia, ¿eh? Porque hoy nos vamos de tema, hoy arrancamos con las pinturas, nos metimos en el mundo del tenis, nos metimos en el mundo de la odontología, ¿y ahora? ¿Y ahora qué se viene? Ahora se viene el mundo del merchandising. Seguramente alguna vez tu empresa o vos hiciste algún regalo empresarial, algún mimo, o recibiste algún regalo y tal vez está bueno que sepas que el mundo del merchandising no es nada fácil. No, y creo que la persona que la entrevistamos hoy tiene mucho que ver con eso. Exactamente, ¿quién es Martín? Marcelo Vaz también es responsable de Promote, nos va a contar todo sobre la empresa, cómo es, qué es lo que hacen, de dónde vienen, cuántos productos tienen, todo. Aparte, ¿sabés qué tiene bueno esto? ¿Sabés qué tiene bueno esto? Que Marcelo se va una vez al año a China porque hay una convención donde todos los chinos, todos, todos los chinos, muestran todo lo que tienen para ofrecer a lo que respecta, en lo que respecta merchandising. El tipo mira, observa, habla con clientes, compra, ¿y sabes cuánto tarda la entrega desde que compró hasta que llega a Buenos Aires? ¿Cuánto? Entre 60 y 90 días. Impresionante, esto es un datito nada más, de lo que vas a escuchar de Marcelo Gazzanvide, no sé, si querés que arranquemos y que... Y arranquemos con Marcelo, dale. Bueno, dale, te dejo con Marcelo y que te cuente, que te cuente lo interesante que es el mundo del merchandising, eh, presidente de Promote. Marcelo, gracias de nuevo por venir, eh. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero que le digas a todos, a todos los que nos están viendo en este momento, ¿quién es Marcelo Gazzanvide? Una persona alta, flaca. Mirá, de ojos el este. Habrá sido ganador cuando fuiste joven, ¿no? No, hace mucho tiempo, ya está casado con dos hijas. Eh, ¿quién es Marcelo Gazzanvide? Yo me me catalogo como una persona muy inquieta y con muy y que le pongo mucha pasión a lo que hago. Eh... ¿Qué haces? Tengo una empresa de merchandising que se llama Promote, merchandising y regalos, y después eh organizo Expo Pyme. Pero le pongo siete por veinticuatro, por decirlo de alguna forma, porque me encanta lo que hago, lo hago con mucho amor y pasión, entonces le le pongo mucha energía, tiempo, dedicación y la verdad que es lo que me gusta hacer. ¿Qué hacías antes de emprender con Promote? Uh, tuve, tuve muchos años en trabajando en la rural de Palermo, en el centro de exposiciones. Mirá. Sí, estuve ahí como siete años en la parte de compra de administración y ahí fue cuando conocí una bodega, una bodega boutique familia Barberis, que hoy sigue estando y sigo en contacto con ellos cada tanto. Tenían un botellón, que era una majuana pituca, por así decirlo, con una etiqueta. Y ahí un compañero me la presentó, estuvimos hablando con un amigo, un ex socio que tuvimos, donde hacíamos vinos personalizados. Después de los vinos personalizados surgió otra empresa de merchandising, porque ¿qué es lo que no pasaba? Las bodegas mismas nos iban pidiendo más productos promocionales, conocíamos más bodegas metiéndonos en el mundo del vino y así tuvimos años, a lo que hoy, bueno, ya después surgió Promote, después de haberme desprendido de la otra empresa que tenía hace ya cinco años, surgió Promote para dar soluciones a las empresas en lo que tiene que ver a merchandising y artículo de promoción. ¿Te ayudó a estar en la rural, por supuesto, para poder generar los primeros contactos, los primeros clientes? Exactamente, sí, la verdad que sí. ¿Y cómo fue? Obviamente trabajabas en la rural, pero una vez que arrancaste con tu proyecto, tuviste que empezar a comprarte el café, el papel higiénico, el rollo, el todo. ¿Cómo fue el capital? ¿Préstamos, ahorros, banco y obviamente lo que significa tener una empresa de merchandising, ¿no? Tenés que tener un buen capital como para arrancar y tener variedades. Sí, la verdad que en su momento, doy gracias a Dios porque el emprendimiento lo pude empezar a hacer estando trabajando y sabiendo de que la empresa en la que trabajaba tenía ese emprendimiento y mismo no había ningún problema porque no dejaba de lado el trabajo que estaba haciendo, sino que lo hacía extra laboral, fin de semana, la noche, porque agarramos los vinos, los desetiquetábamos, los entregábamos, hacíamos todo, todo el laburo de punta a punta. Y bueno, fue un poco de menor a mayor, con capitales propios, por decirlo de alguna forma, hasta que empezó a tener más magnitud y bueno, eran otras épocas, ¿no? Nosotros arrancamos en el 2001, era un año... Vos sabés que en el 2001 arrancaron varios, ¿eh? Ya acá también vino la gente de Suicolor, la pinturería, la red de pinturerías, que también en el 2001 de una crisis, crisis nacional muy fuerte, nacieron oportunidades que crearon una nueva marca y arrancaron con Suicolor, y lo que me estás contando también. Arrancamos justo ahí, en el mediado del 2001, y yo estuve laburando, trabajando hasta el 2003, 2004, donde ahí, teniendo paralelo al emprendimiento, ya dije, me conviene dedicarme a lo mío, que... y dejar el puesto que tenía ahí en el precio. Me dijiste que arrancaste con las bodegas, bodegas amigas, conociste a Barbieri y que empezaste a hacer vinos personalizados, pero después, los de... ¿cuáles fueron los primeros merchandising que empezaste a vender? Bueno, como estamos mucho, muy metidos en el mundo del vino, empezamos con esta bodega, después fuimos incursionando con otro tipo de vinos y otros varietales, y la misma bodega nos decían, si teníamos productos de promocionales, ¿por qué ellos necesitaban? Entonces empezamos con el famoso sacacorcho de los tiempos, que es el caballito de batalla a hoy en día, porque es el más práctico, es el sacacorcho de mozo, básicamente. Y una vez le vendíamos el sacacorcho, en la segunda nos decían, ¿qué otro material de promoción? ¿Tenés paraguas, tenés gorro, tenés lapicera, tenés...? Y así fuimos sumando cartera de productos. ¿Hoy cuántos productos tenés? Bueno, estimativa, ¿decenas o centenas? 1500. ¿1500 o más? Bueno, recién algo me adelantaste, lo que más se vende o lo que más te piden son seguramente artículos relacionados con los vinos, obviamente, pero como habíamos hablado fuera de cámara, ¿no? la comida, el asado, el mate, ¿no? El asado, el asado, el vino y el mate, acá es clásico. Es clásico, ¿no? Sí. ¿Vos proponés, aconsejás a las empresas cuando te golpean la puerta, mirá, te recomiendo por el rubro que tenés que vayas por este lado o simplemente te piden y...? Nuestro valor agregado está justamente en eso, en juntarnos con los clientes, ver qué es lo que quieren transmitir y tratar de ofrecerle un producto acorde a lo que ellos quieren transmitir. Si la empresa quiere transmitir gourmet o tiempo libre, por decirlo de alguna forma, y ya regalaron un vino, le aconsejamos regalar un sacacorcho, después unas copas, después una tabla, algo relacionado a lo que quieren comunicar. Si quieren comunicar tecnología, ¿qué han regalado en otras oportunidades? Obviamente, para no repetir, pero después para ir armando como el kit tecnológico o gourmet y que la gente realmente tenga productos que usa, que sean útiles. Arrancaste con Barbieri, con una bodega, lo vuelvo a decirlo. Ahora, ¿hoy qué clientes tenés? Algunos. Hoy tenemos muchos bancos, tenemos Banco Galicia, el ICBC, tenemos empresas de seguro, tenemos BRF, todo lo que es Quick Food, Sadia, tenemos a Veraza, Velux, tenemos más o menos unos 120 clientes fidelizados y otros no, que depende de lo que compran, Hotel Amerian, hay de todo. Hotel Amerian. Hoy, la competencia, la competencia en este rubro, ¿es fuerte o todavía hay pocas empresas? No, hoy está muy fuerte el rubro de merchandising, hay mucha competencia, nosotros nos diferenciamos un poco por el servicio que brindamos, pero en estas épocas de crisis de la Argentina, básicamente, se hace muy difícil mantener ciertos márgenes o ciertas propuestas de valor cuando las empresas no quieren gastar un peso, básicamente. Está complicado, ¿no? ¿Cuál es la meca del merchandising? ¿Dónde se juntan todas las empresas cuando promoten, en este caso, cuando quieren ver las tendencias, las novedades? Viste que hay 20.000 expos para diferentes rubros, en este caso, el tuyo, ¿cuál sería? ¿Te vas a China o te vas acá a Once o te vas acá a la rural? No, no. Nosotros viajamos a China a ver tendencias y novedades a distintas exposiciones, tanto en Hong Kong como en China, para ver qué es lo que está viniendo y además, que por ahí no te lo había comentado, fuera de cámara, nosotros representamos empresas, una americana y una holandesa, donde ellos tienen mucha tendencia y desarrollo, mucha investigación del mercado para ver cuáles son los productos que vienen. Entonces, eso nos ayuda a estar bastante online con lo que viene. ¿Cómo es el chino? Cuando vas y el chino te dice, mirá, hoy, este año va a ser las biromes, este año va a ser, no sé, viste que yo, lo habíamos dicho, tal vez no son tan creativos. Es verdad. Pero cuando le das este papel con cierta cantidad de letras, creo te lo hacen en cinco minutos. Te lo copian impresionantemente enseguida. Nos pasó un año de ir con un cliente que era de la biblioteca de Winery y la persona se quedó sorprendida de estar en la exposición y decirle a un stand, ¿me podés hacer una bolsa de este tamaño, con este color, con este logo? Y el chino le dijo, sí, no hay problema, vení mañana. Y al otro día estaba la muestra hecha con todas las características que la persona había pedido, cosa que acá es imposible. No, es impresionante, ¿no? La verdad que tiene esas cosas que buscan, los chinos buscan vender, hay que tener mucho cuidado porque hay de todo, pero copian, es impresionante lo que copian, la rapidez que tienen en copiar las cosas. Ojo, si te dicen que los porteños somos medios chantas, hay en otros lados que nos ganan y nos sacan varias cabezas, ¿no? Hay peores. Desde que arrancaste, ¿te has caído alguna vez? ¿Cómo te levantaste? Varias veces. Nada, más esfuerzo y diversificación. Y el tema, lo tuyo es vender, 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 vender y vender, ¿no? Exactamente. Hoy tenés una cartera de clientes, hoy tenés recomendaciones, ¿pero seguís golpeando puertas? Seguimos, todos los días. ¿Vos en persona o tenés un equipo? ¿Cuántos son laburantes? Somos ocho personas hoy, parte comercial, parte administrativo y parte en producción de las máquinas para ponerle los logos a los productos. Marcelo Gazzanbide te está contando lo que es Promote, cómo es arrancar esta empresa, esta PyME, ¿no? Que nació, no sé si de casualidad, ¿no? Pero trabajando en la rural, conoció la bodega Barbieri y ahí le prendió la chispa para arrancar lo que hoy es Promote con 1.500 clientes, ¿eh? Vaya que tienen clientes. Viaja a Chile una vez por mes para saber todo lo que se viene en el mundo de regalos empresariales o otro tipo de regales. En el segundo blog que te va a contar su otra tarea, que es Expo PyME, la movida, la relación que tiene con las PyME, pero también te va a seguir hablando algunas cositas más de Promote, que es una de las empresas líder, podemos decir, en el mundo de merchandising. Sí, se podría decir. Listo. Y no digo la líder para no ser baboso con Marcelo, que está acá enfrente de mí, ¿vale? En un ratito nada más, ¿eh? ¿Y qué te pareció? Ya pudiste conocer un poco el mundo de merchandising de la mano de Marcelo Gazzanbide. Pero ahora vamos a conocer la otra faceta, su relación con las pequeñas y medianas empresas. Aparte de dedicarse a lo que es el mundo de merchandising, también es el organizador de Expo PyME en la rural. Ya hace un par de años largos que él se encarga de reunir a todas las PyMEs, a todas las PyMEs del país, o a las que se quieran sumar, por supuesto, para que expongan, para que muestren lo que hacen. Este año va a ser algo diferente. Seguramente en la rural, o capaz en un hotel, no lo confirmó todavía, pero va a ser convenciones, va a ser charlas para que las PyMEs se reúnen y puedan charlar, para que puedan debatir la situación complicada que están viviendo. Pero, nada, yo te recomiendo que lo sigas escuchando. Marcelo Gazzanbide, presidente de Promote, y uno de los, creo yo, capos en el mundo de las PyMEs. Así que hay que darle para adelante. Aparte de ser el CEO de Promote, también tenés otra beta, que es el de las PyMEs. Sos el organizador de Expo PyME en la rural. Creo que al haber trabajado mucho tiempo en la rural, también ya conocés, sos un especialista. Quiero que me cuentes qué es Expo PyME y qué tenés pensado esta vez, que creo que es algo diferente, ¿no? No de una Expo si no tenés pensado otra cosa. A ver, contame ahí. Este año, sí, la Expo la organizamos hace dos años, y este año, un poco a raíz de cómo viene el país, la crisis, elecciones, buscamos hacer un concepto mucho más de capacitaciones, o mucho más de charlas, y no tanto en la Expo. La Expo, si bien la pasamos para el año que viene, para el 2020, este año vamos, para el mes de julio, vamos a hacer un evento, en función con Somos PyMEs, más de conferencias y de capacitaciones. Mirá vos. Con algunas, como frutilla de postre, que va a ser rondas de negocio, que la gente se vaya, si bien se capacite y tenga algunas charlas orientativas a lo que uno necesite, de diversas soluciones para PyMEs, que se lleven en negocios hechos, o alianzas, o contactos, que es un poco lo que todos buscamos. Algo bien debés hacer, porque te siguen grandes sponsors, grandes empresas. ¿Cuáles son, más o menos? Y este año seguramente estemos con el HBC, con Banco Maribas, el Gobierno de la Ciudad, Hans Award. Hay varias empresas, Farsdata nos acompañó el año pasado, Sencosud el año pasado, Esparta RT. Hay varias empresas que, la verdad que apuestan a todo el mundo PyME, que está totalmente castigado, más en este año, y con un poco de incertidumbre en qué es lo que va a pasar. Ahora, una persona que sos emprendedora, ¿no? Y quiero que la respuesta que me des le sirva de ejemplo a vos, que te rajaron, la situación hizo que la empresa te despida, te jubile pronto, o tal vez te cansaste de trabajar de forma dependiente, como lo hizo en su momento Marcelo, y decidís emprender algo. ¿Cómo es tocarle la puerta a los futuros clientes? A ver, vos con Promote tuviste que golpear la puerta y decir, mirá, está bien, vos ya conocés estas empresas, pero yo tengo este valor para darte. Y desde la organización de Spopime también, tuviste que golpear al gobierno de la ciudad y a los sponsors, decirles, mirá, estoy armando esto, quiero que confíen en mí. ¿Cómo fue esa primera charla? Y uno, al haber estado en empresas privadas, por ahí conoce que es lo que uno tiene que ir con alguna innovación o algo distinto a lo que está ofreciendo. Y yo creo que cuando uno emprende es 99, es transpiración, y el 1% es el producto o el servicio que da. Y hay que, yo siempre le digo a los chicos en la oficina, nadie nos va a venir a tocar el timbre, entonces tenemos que nosotros movernos y como en toda crisis hay oportunidades, hay distintos clientes, distintos rubros, distintas empresas que le puede llegar a estar yendo bien o tienen que hacer cosas distintas, porque entonces es moverse. Exactamente. Básicamente es no quedarse quieto y estar moviéndose. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Muy mal. ¿Tenés un community manager? Sí, trabajamos con una community manager que nos maneja las redes y lo que es web, pero yo particularmente, de la mía personal. No, pero la empresa la verdad que sí. Hoy va todo a lo que es redes, ¿no? De hecho hay una estadística que hicimos en lo que es Espopime, que la mayor influencia en lo que es acreditaciones viene por las redes o la parte digital y no tanto por ahí lo que es campaña, vía pública y demás. O sea, hoy hay que apostar mucho a las redes y más a lo que va todo al celular. Hoy todo vive en el celular. Uno viaja por ahí en subte colectivo y más del 50% está mirando el celular. ¿Cómo te llevas con los millennials? ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando arrancaste 2001, son tipos que ahora ya tienen 40 para arriba y ya no están tal vez en la posición de compra, en la posición de los que te compran. Ahora tenés pibes de 30 y pico de años que tienen otro pensamiento, están acostumbrados al celular. ¿Te cambia ya el modo de regalo? ¿Te piden otras cosas? Recién hablaste que es el mate, el asado, pero ¿te van pidiendo otras cosas, otro tipo de regalos? ¿Qué es lo que se innova? ¿Qué es lo más loco que vas vendiendo en los últimos meses? Hoy va mucho a la tecnología, a todo lo que va en relación a los periféricos del celular. Accesorio para poner... Hoy yo ya casi la noche la perdí hace años. Pero hoy te dicen los chicos, yo no salgo con billetera, salgo con el celular y meto toda la plata, documentos adentro del celular, en un sobrecito y él con lo único que salgo. Cuando antes nosotros salíamos con billetera, era la billetera que casi no entraba en el bolsillo. Y bueno, hoy es distinto. Hoy lo único que importa es el celular. Porque las fotos, porque las redes, porque el WhatsApp, están todos comunicados. Ahí estamos viendo atrás cargadores de celular, los portacelulares, todo lo que tenés ahí. Eso es un poco la tendencia, lo que va es a eso, a los periféricos del celular, básicamente. Marcelo, algo que tengas que decir y no te pregunté. ¿Qué? Preguntamos todos. De punta a punta fuimos. ¿Cuál es tu objetivo de acá a fin de año con Promote? ¿Un año electoral, un año complicado? Es un año complicado. Lo que buscamos es afianzar clientes que ya están y al mismo cliente poder darles un mejor servicio. A modo de ejemplo, el cliente que solo compra merchandising, poder ofrecerle un portal de fidelización o distintas herramientas que por ahí va a ser más fácil a salir a golpear puertas, que de hecho lo hacemos porque día a día estamos siempre abriendo puertas. Nosotros siempre tenemos una filosofía que es un balde con agua con agujeros y si no estamos todos los días echándole agua, en el momento el balde se vacía. Y con respecto a la expopime, nada, que vengan al evento este que estamos haciendo en julio de capacitaciones y charlas y rondas de negocios para un poco fortalecer las empresas de cada uno. Y para despedirnos, ¿hay esa cámara un consejo al emprendedor, al que te escuchó y al que quiere arrancar y que tiene 20.000 proyectos o que ya se cayó dos, tres veces y tiene ganas de renunciar? Al emprendedor es que se lancen, siempre se puede... Y el lema es 99% transpiración y si uno tiene bien claro la meta hacia donde aún no quiere llegar, en algún momento se le va a dar. Mil gracias Marcelo, fue un placer recibirte y seguramente seguiremos hablando a lo largo del año por expopime para que me vayas contando novedades de lo que vas a presentar este año. ¿Te parece? Muchas gracias a ustedes, Cri, por la invitación. Gracias Marcelo. Bueno, te dije, no exageré, te dije, te dije que escucharlo a Marcelo Gazzambide iba a estar bueno porque te contó cómo nació su empresa, su pyme, cómo se metió en el mundo del merchandising, cómo se mete también en el mundo de expopime y a nuclear a muchas pymes, pero en 7 días nos volvemos a ver, se acaba otro con negocios, pero antes Martín, ¿qué viene la semana que viene? La semana que viene vamos a hablar con Víctor Sardella, fundador de Paese de Isaporri, una pasta italiana premium tremenda. No sabés lo que son esas pastas, 30 variedades, 30 variedades. ¿Sabés qué? El tipo, con el respeto que se merece, el tipo a los 60 años siendo alto gerente de Repsol y PF, una multinacional que factura miles de millones, tuvo la posibilidad de retirarse, viajar por el mundo como haría la mayoría, de disfrutar de la familia, que no significa que no lo haga ahora, de relajarse, tomarse esos años sabáticos. No, el tipo quiso hacer realidad un sueño que tenía desde hace mucho, tener su propia pasta, su propia fábrica de pastas, y lo logró con máquinas italianas, pastas bien tanas, pero hechas en Argentina, Martín. Y sí, él disfruta hacerlo sin nosotros comerlo. Exactamente, pero en 7 días, en 7 días. Ahora se acaba otro con negocios, seguí disfrutando en la tele, en el celular, en el tren, en la tablet, vale, descargátelo, si ahora te lo podés descargar, bajate el app de Ecomedios y seguís viendo Marcelo Gazzambi de toda la semana. Por supuesto. O si no, las redes sociales Econegocios, ¿te parece? Econegocios TV. Exactamente, arroba Econegocios TV, lo dije bien. En Instagram, exactamente, muy bien. Exactamente, bueno, nos vemos en 7 días. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos y... Tan, 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 tan.